¿Qué estás haciendo? Dani, para la última casa, que esto es una bala Sí, pero es que tengo 35 gente al lado mío Si se toman mis escudos, está jodido, pero si no, esto es una bala Buena, Brawler ¿Quién es esto? Nada, men, es impos... Niña, tienes el micrófono, Angelo, con negatividad, tú sabes Ve por la tarjeta, déjalo, ve por la tarjeta, déjalo ¡Déjalo, KID! Nada, men, ¿cuánto quitas una ráfaga entera de sus fusiles se burst? Era buenísimo eso ¿Cuánto? Tiro el mando por ahí No sé quién fue ¿Cuánto quita una ráfaga entera de su fusil burst? ¿Y dónde lo pongo entonces? Está un poco todo difícil Bueno, ¿cuánto quitas una ráfaga entera de su fusil burst? A ver, ¿por qué este tipo yo le metí 22? Y después le metí una ráfaga entera Y todavía no sabíamos esto Y el tipo con el escudo Wait, what? ¿Qué es esto? Rate this combo This is trash How to get inside the volcano Now, Janel, ahora para esas por ahí van una cantidad de freshmen locas, nega Betta De madre, empezando por las dianas ¿Quiénes son esas? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La loca del live esa que están conmigo Niño, ¿qué ascoño? De madre en ella Pero de madre en ella Las dos se llaman dianas Las dos son mejores amigas y siempre me juntan Combinación fúbola Nacieron en Cuba No, las dos son mejores amigas Niño, mira la skin que nos salió de Timmy y de Daniel Mira la skin que tiene puesto ¿Qué tal? ¿Qué tal? No englesa Este es el presente G который... Dos, tres... Mexicano That cheeky a bit of a kid it's like the other time its like the other way what the fuck man because guys, my dude I'm gonna kill him I'm gonna kill him I'm gonna kill him but I'm going to kill him No he's gonna kill him Me mojeron ambos, niño. Mira mi vida. Ya, mira, ya. No, en serio. Yo, soli, tiny hop. Yo no sé por qué a las mujeres les gusta tanto los latinos que se hacen negritos. No entiendo negro, no entiendo negro. Ahí está Angelo. No entiendo cómo a las mujeres les gusta tanto los latinos que se creen negritos y anda con los pantalones por ahí, por las rodillas y todo eso, niña. No entiendo negro. Tienes ganas de ringa de shit, wtf. Eso es un giga. Si, come on. Ni se, ni se. Háganme cuenta sobre la presencia. Como tú me vas a dar la presencia esa. Que rasito. Niño, pico, que lag. Tengo 100 de ping. Niño. 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 ¡No! ¡Mete! ¡Mete! ¡Ah! ¡Andra! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡I made it! ¡Let's go! ¡Getting my of body out of here! ¡I am trying to die today my friend! ¡Oh f**k! ¡Who's up here? arriba si va a ganar otra partida que la gano va que la gano volutea voy a campear hasta que llegue al final y en el final voy a matar a la gente voy a campear toda la partida 2 plus 2 en 4 y menos 1 creo que es 3 F*** Ponganse a mirar el video en youtube ahi yo no se pero esta partida va a ser larga porque no voy a parar de campear Campero, Dios dios Mio mira mi izado mio mira toda la cantidad de escudos que tengo Mira la escopeta legendaria esta que tengo yo Mira la escopeta legendaria esta No te gustaría tener uno ahora mismo eh Es que no estoy viendo lo que estas haciendo mio No estoy afuera nego No saliste No sali de verte pero estoy afuera nego Como sigo afuera Como que estoy viendo A ver no estoy dentro del juego nego Ah Siete Otra que No le he dado ni una baila ni que le tengo disolado el desecho Esto es una bala Vete Tu solo te matas tu eres bote vete Ellos tienen arma yo tengo arma ellos tienen arma Mira las balas Mira mis balas tengo siete balas Que esta Si ya se ve No me muero No me muero Mio 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No están malditos hoy porque yo no voy a reír su team cuando yo estoy aquí Dormenta que se juega, a mí no me importa, a mí me muería Pero de que ellos no reírgan su team, yo no reírgan, por lo menos aquí no lo van a reír Mira, uno muerto No Muerto todos Voy a quedarme aquí para morir, me no importa ¡Dani, Dani, mira, Dani, mira esto, Dani, apurote, 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 entra Mira lo que hice, apurote, apurote Apurote, corre, 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 corre No importa, he hecho para morir, mea, pero los mato al squad entero La clase de bot que eran esa gente, niño Con un cacao de AK, con un cacao de AK me los mato a todos A ver si me agregan, una verdad, yo tengo puesto en... Tengo puesto anónimo Pa' que les baile ¿Qué? Nigga, I'm out Bye ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Si ya le hagas con esta? Oh, con Skin o no Skin? Vamos a ir con el King Nose, con el King malazo No sé, esta muy grande con este, este esta chiquitico Busca alguna que sea mala, pero que sea chiquita Eso no puede, eso no puede Mira, mira, mira Voy con la, voy con la Vampira, la Vampira no, con quien mala sale Voy a ver el pico este que está grandísimo, espérate Uno, mira, 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 voy con este pico, mira, mira, espere, espere Voy con tu skin y voy a ir con este pico No está tu skin, yo no lo encuentro Pero en azul no, en azul no Mira esto, mira mi combinación ¿Te gusta? Te tengo que hablar bajito ahora porque me llamaba a un ninja Tú tienes PS Plus Regalaron una cosa nueva Puta Mira un Black Knight, un Black Knight Hostia, dos Black Knights Hay un Black Knight con la misma skin que tú Pero con el escudo Black Knight y el agua daña ¿Qué? Me, no le escucho nada Ya, yo no sé por qué Pero yo siempre que en el lobby me encuentro gente con el escudo Black Knight O algún skin OG y eso Siempre O caen en la misma ciudad que yo O Siempre me los encuentro al final en la partida Siempre No sé por qué, pero siempre me pasa eso Caen conmigo, pero caen conmigo Daniel Tengo un equipo en mi casa Hay un tipo con escopeta ya Hay un tipo aquí con escopeta ya No sé por qué 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 yo sé what? no, es que todo el mundo tiene escopeta ya pero eso me molesta con cojones él tiene escopeta, mira su teammate tiene escopeta y los dos que habían en mi casa solamente eran escopetas y los dos los reventé no, yo a todos los reventé pero es que todos tienen escopeta, men es imposible este vehículo estamos girando un poquito ya yo tengo un lag, los grafios me están cargando super lento ¿quiere wallets quan random? parece que no encontramos gente buena ¿quiere wallets quan random? parece que no encontramos gente buena ¿quiere wallets? en la cuenta del amigo mío siempre me ponía esta skin con estas alas y el pico del plan B y el pico del plan B sí, 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 sí sí, 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 sí sin ¿Qué? ok eso nos motemos en Mike ya estamos en game shot salte 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 Antonia se fue que habrá pasado la perra eso y 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 nos tocaron unos bots y y y y y ¡Suscríbete! 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 Hay un nodo sin nadie que ganó a Favir una bala como el Sniper No, no te encuentro Paseo, ahora sí Ahí lo llamaba Dani No, no, Dani Puta, rapidito el nombre nuevo Danzi Ehh Otra madre ya para decir no se la que es bueno si esta no se la es nadie bueno ya madre Papi si Yo siempre con Eh Espera dale Dale ya toma No Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tengo un equipo que conmigo. Gracias. 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 ¿Qué? 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 soy colegio, soy colegio A mi bebé 3 2 3 2 3 1 ¿Qué? A mi eso me esta pasando mucho ultimamente, no se porque, toco la parte de escalera y pongo la pared ¿Dónde hay gente? No hay nadie, no hay nadie No hay nadie Obtuviste lo que esta en telefono, que tu puedes ver como, los pasos y esos, tu tienes activado aqui en el play Activa el mundo, si eso te ayuda cantidad Hay pelea Si, eso por ejemplo cuando estan reviviendo a alguien con la maquinita A tu momento vieja Cuando reviven a alguien con la maquinita, con eso tu puedes ver, tu puedes escuchar la maquinita y ver donde esta y todo WTF, este tipo tiene aimbot Me metio varios cargadores, no se cago Me van a rematar, me van a rematar la fuerte Fuerte me van a rematar Me... Corre Me atormenta fuerte fuerte Bro le meti dos deagle Y despues no le pude dar ni una bala, si tu me metio Como dos cargadores entero a mi No hay batele, me baja en el ciclo, me baja en el ciclo ¿Qué? No hay tu gente Yo tengo un canfaco de contingir a mi mamá que también De nada ¿Qué? La condajada ¿Qué? 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 Apúrate, pero pueden sacar apúrate Oh, te vas a morir ¿Tú tienes un mes que ir para mí o no? Arrito, ¿dónde estás, eh? Oh, coge, 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 coge Cierra eso Tengo un querido A ese tipo le metí dos digolazos, miño, fuck Ese tipo me dio una desveletía No, 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 no ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No lo reventé, men! ¡No! Y me lo robas ¡Usala! ¿Qué? Yo tengo dos campfires ¡Fuck! Yo no cogí escopeta Cogí la diagol en vez de coger la escopeta ¡Fuck! ¡Qué mierda! Tengo una I.R. Una diagol y un sniper Tengo cinco minis por lo menos Aquí hay un bending machine Un purple bending machine Yo lo voy a buscar a ver si puedo coger algo para mí Me falta una escopeta o algo así, no sé Un launch para estar acá ahí ¿Puedo coger mi escopeta? Espérate Ahí tengo escopeta allá Y purpura El círculo mío, vamos a entrar en el círculo El círculo no habíamos llegado ¿Qué? ¿Qué gente? ¿O? ¡Ahí hay uno! Allí adentro hay uno ¡Ahí! Oye, arriba hay un boloncho aquí arriba Y te cae aquí por la espalda, aquí no te pares, aquí estamos en el medio todo el mundo Ah, no apaga tu mediro también, no sé Ahí estás en el círculo ¿Qué estás haciendo? No tengo tampoco, tengo 200 nada más Hay que poder, coge No importa, no importa, no importa, no importa Yo rompo el fuego y no vamos para atrás, ambrute Cuidado que el boloncho va a coger la altura creo No, puta, hay un tipo que arriba campeando No, le quité todo el escudo Ah, atrás habían cuatro, hay cuatro personas Si yo soy así, pero tengo que atrás de cuatro personas Tengo un campfire todavía Hay un air drop, no sé dónde está, oh mira, vamos a cogerlo, vamos a cogerlo, brute Ojalá que no haya nadie No me maten por favor, no haya nadie que esté campeando Eso mío Ven para acá, me doy ven ¿Qué? Ven, nada Oye, una fogatito, una fogata, una fogata, una fogata La fogata, para nosotros dos, para nosotros dos No, nada más coge la fogata Voy a ponerla, ven Acúrate Oh no, dios, no hace falta ¿Cómo te ha curado esto? Dame, tienes minis Uno también Ojo este pipa, si tú venías más para que me dieras aunque sea ahí Para tener posipereo Ok Pero que hay que jugar contigo, las partidas finales Suelen como unos fucking screams aquí Antes Dejöst Y Y Y Y Y Y Y No se esta sumando, yo no iba a sumar No falle Cuidado que hoy no son los únicos Vámonos aquí, vámonos aquí Venga aquí Vamos a meterlo en esta base En esta base de ciclo No me puedo hacer el aire por gusto También tengo que me gastar más materiales que el carajo Esto está sin lo ideal Esto está sin lo ideal Hay boloncho Si lo pueden matar Si no, no lo disparen Espérate, déjame coger Estoy viendo aquí materiales No está en mini Tengo cinco ya Tengo cinco ya Gracias Cuidado con las patas Que no haya alguien con las patas Ya Si están adelante Están ahí Porque no me deja marcar desde que adentro No estás editando tanto que te van a matar con snipe pos Allí lo que están en la casa de frente se están curando Fuck No me deja marcar Oh si eso Tú tienes a big knife, ¿verdad? Esto es un solo para ser doble Doble snip Paso, un solo eso ¿Vale? ¿Sabes cómo se está aquí? ¿Para dónde está este tipo? ¿Por qué? ¿Huerta aquí? ¿Cuál es el just bien? ¿Cuál es el just bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cogí los materiales, cogí los materiales No tenía mucho pero Cogí los materiales Voy a coger high ground Tengo high ground No te asome, no te asome, no te asome Buenísima ¿Dónde lo matases? No te asomes tanto Tenemos ese y dos acá abajo Tenemos que preocuparnos por los que están abajo Oh, él tiene la zona, él tiene la zona, vamos para allá Muerto No, no, estaba campeando, estaba campeando Buenísima 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 Tres nada más Na, a ese tipo, el tipo estaba curando Tuop